¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo esta gelatina deliciosa que yo estoy segura que les va a encantar. Es una gelatina de yogur con fresas. Realmente son pocos ingredientes y es muy fácil de hacer. Espero que se animen a hacerla y si la hacen que me envíen una foto de cómo les quedó. Vamos a necesitar un litro de yogur. Yo estoy utilizando de fresa porque obviamente lo voy a hacer con fresas pero tú puedes hacer de otro sabor. Vamos a necesitar una cajita grande de las que rinde para un litro de gelatina de fresa, cuatro sobres de grenetina, un litro de agua, una taza a y media de fresas picadas y por último una taza de leche. Comenzaremos como siempre engrasando ligeramente nuestro molde y metiéndolo al congelador para que sea más fácil desmoldar. Comenzaremos calentando solo tres tazas de agua, por lo tanto vamos a separar una taza de agua que es la que vamos a necesitar para nuestra grenetina. Entonces ponemos a calentar tres tazas de agua nada más. Cuando tu agua esté caliente, ya bien caliente, sin llegar a hervir, vamos a vaciar el contenido de nuestra gelatina de sabor. Te comento, yo lo estoy haciendo de fresa pero tú puedes hacerla de durazno, de manzana, de lo que tú quieras. Revolvemos hasta integrar perfectamente bien y disolver nuestra gelatina. Apagamos el fuego y dejamos entibiar por unos minutos. Después de este tiempo vamos a poner un poco de nuestra gelatina en el molde. Va a ser como una media taza a tres cuartos de taza aproximadamente y vamos a meter a refrigerar durante unos diez minutos aproximadamente. No queremos que esté totalmente gelada nuestra gelatina o esta parte tiene que estar como viscosita. Yo estoy haciendo o poniendo un poco de fresas. Esto es solamente para que tú puedas ver que solo lo puedes hacer con pocas fresas, solamente para darle vista. Pero si tú lo estás haciendo con la taza a taza y media de fresas, no es necesario hacer este paso. Ya tendrías que poner tus fresas como yo lo voy a hacer en este momento y poner el resto de la mezcla de gelatina que tenías reservada. Lo vamos a meter a refrigerar durante una hora a hora y media a que esté bien firme nuestra gelatina. Pasando este tiempo, ya que esté firme nuestra gelatina de fresa, es momento de hidratar la grenetina o gelatina sin sabor. Vas a agregar los cuatro sobrecitos en la taza que había reservado de agua y lo vamos a revolver perfectamente bien hasta que disolvamos todos los grumos. Si tú lo estás haciendo con gelatina granel que es de baja viscosidad o de una viscosidad normal, van a ser cuatro cucharadas. Si es de alta viscosidad tendrían que ser tres cucharadas que serían 30 gramos o en el caso de cuatro cucharadas serían 40 gramos. Dejamos reposar durante cinco a ocho minutos aproximadamente a que esté sólido y lo vamos a disolver nuevamente en el microondas por 30 segundos. Después de estos 30 segundos ya está líquida nuestra grenetina y la vamos a reservar para un momento posterior. Vamos a vaciar el contenido de nuestro yogurt, te recuerdo que es un litro de yogurt y para poder limpiar o no desperdiciar nada de yogurt le podemos agregar un poquito de leche para que nos ayude a sacar el máximo de nuestro contenedor. Agregamos el restante de leche a la mezcla de yogurt y con mucho cuidado vamos a agregar poco a poco en forma de hilo nuestra grenetina. Trata de disolver lo más posible y después de que hayas revuelto todo esto lo vamos a meter al microondas durante un minuto. Después de ese minuto seguimos revolviendo para que se logren integrar lo que es la grenetina, el yogurt y la leche. Ya que tengamos bien revuelto esto sacamos nuestra gelatina, te recuerdo ya debe de estar bien sólida o firme y le vaciamos encima de esta la de yogurt. Vamos a dejar refrigerar durante unas 3 a 4 horas y si es posible toda la noche ya que si lo dejas toda la noche tendrá un mejor resultado. Ya después de esto únicamente va a ser desmoldar, ya sabes te puedes mojar un poco las yemas de tus dedos para poder despegarlas de toda la orilla y se pueda desmoldar perfectamente bien. Como puedes notar realmente es una gelatina muy fácil de hacer, te aseguro que te va a encantar, queda deliciosa. También como opción te puedo dar que pruebes lo que sería la mezcla de yogurt. Si para como tú comes crees que es necesario ponerle un poco más de azúcar lo puedes hacer, puede ser azúcar, puede ser leche condensada, puede ser esplenda, lo que tú quieras. Para mí, a mí casi no me gusta las cosas muy dulces, para mí está perfecto así como te lo muestro en el vídeo, pero pues ya realmente será a gusto y consideración tuya. Vamos a partirla para que puedas ver por dentro cómo se ve esta gelatina, realmente por fuera y sin partirla queda hermosa y deliciosa. Espero que te animes a hacerla, realmente muy fácil y muy rica y ya sabes si la haces envíame las fotos por medio de Facebook o en Instagram. Nos vemos a la próxima, ya sabes que me ayudas bastante regalándome un like en este vídeo y compartiéndolo con familiares y amigos para así incentivarme a subir más vídeos y más recetas. Sin más por el momento me despido, te recuerdo mi nombre es Lizzy, les agradezco bastante todos sus muestras de cariño, sus comentarios bonitos tanto en Facebook como en YouTube. Nos vemos a la próxima, cuídense mucho, los quiero mucho, bendiciones. Bye! ¡Gracias!